Hola y bienvenido a todo el mundo a mi canal un día más, yo soy Miestema de 06 Vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior, que recordemos que hicimos como la venia de tutorial Rico, la cena se te enfría, la abuela se va a enfadar, ven de una vez Mira que tenemos que ir a cenar a casa de la abuela de marido Y nada, vamos a ver si podemos llevar Si podemos llevar bien, tenemos que pedir un coche, mira, aquí hay un coche Vamos a coger y vamos a llegar con el buggy va La vida conducida es muy diferente Vamos a la casa de la abuela de marido ¡Vamos a verlo! Vamos a ver los 2,50 no me van a ir y la buena casi que no me van a ir que si no me van a ir sacando el pesazo que no me van a ir Vamos a ver que se cuentan ¡Rico! ¿Eres tú? Soy yo, abuela ¡Qué delgado estás! ¿Le dices a Mario que quite toda esa basura de mi césped? Claro, abuela A la abuela no le gusta el coche Nunca le gustó Nunca lo terminaste Te estaba esperando No te culpo, ¿sabes? Por marcharte Mario No tenía elección ¿Sabes? Nunca me he parado a pensarlo, Rico Pero hay una diferencia entre ver y mirar Si ves Medici, es hermosa Una joya bajo el sol Pero si miras Medici de verdad Está totalmente podrida Mario ¿Desde cuándo eres filósofo? No, no es eso He... He estado ayudando a los rebeldes Pero soy un pez pequeño No somos un ejército Ya viste los ataques de la semana de Di Ravelo Los rebeldes huían Y se escondían Fue vergonzoso ¡Mario! ¡Rico! ¡A la mesa! ¡Abuela! ¡Un momento! ¡Entraremos enseguida, por favor! Mario Respeto Está un poco sorda Ahí le han dado, Rico Bueno Tengo un plan Di Ravelo tiene poder en los pueblos y ciudades Y sin sus bases Estará incapacitado Conseguiremos apoyo y reuniremos fuerzas Voy a liberar Manea Son palabras mayores, Rico No lo creo Hay que demostrar a la gente que podemos recuperar sus pueblos y ciudades También destruiré Viseleca ¡Eso es una locura! Hay que cortar su suministro Di Ravelo construyó la planta en... ¿Cuánto? ¿Tres o cuatro meses? Yo voy a reducirla a chatarra humeante en menos de un día Hagas lo que hagas Te respaldamos Y lo que destruyas Lo reconstruiremos Bien Muy bien ¡Chicos! Pero tanta conversación no me quitará el hambre Vamos Muy bien dicho, ahí es Rico, ¿eh? Muy bien dicho Respeto Tenemos que liberar Manea Acción completada Hora de mejoras Vale Tenemos que liberar eso de allí Hola Rico Bienvenido de nuevo a Medici Soy Alesia La voz de Radio Revolución Mario me ha dicho que quieres liberar la ciudad de Manea Y destruir la planta de Viseleca Debo decir que... Tengo muchas ganas de verte en acción Volveré a contactar contigo cuando estés cerca A la piedra que nos pagamos el coche ¿Qué pagamos nuestro coche? ¿Qué pagamos piedra? ¿Qué pagamos nuestro coche? ¿Qué pagamos nuestro coche? ¿Qué pagamos? Bueno, pues nada. Carretera abajo, eh. Tú, 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 tú. Tú, tú. Me gusta coche. Lo que digo yo, a mi mismo vuelto que te pega, te quiero cojar los coches. No me lo haré nada. No, lo haré yo. ¡No! Vale. Qué bien, hombre. No me acordaba del puente que está destruido. Pues nada. A ver si llegamos. A ver si llegamos. A ver si llegamos. A ver si llegamos. Bueno. Bueno, no hemos cargado el coche. ¿Rico? Bienvenido a Manea. Crecí aquí. Así que me encantaría darte una visita guiada de cómo Di Rabel lo arruinó esta bonita ciudad. Tienes que acabar con estos horribles carteles, Rico. La imagen del general aterroriza a la gente. Vale, pero... ¿Cómo acabo con los carteles? Hay que quitar el marcador. ¿Dónde era? No acuerdo, tío. Bueno. 4. Bueno, da igual. Si, a detallar, si te esperas ¡Las comisarías han sido tomadas por la DRM! ¡Recupéralas! Estoy preparado A todas las unidades, informes de hostiles en la zona Estos no son politías, son los matones de Di Ravelo, viventos y estúpidos No sé cómo Acepta esta virtud a que se hace, a ver, espérate Esto es lo que estaba buscando, es esto ¡Vale! 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 Cuidado a hacerlo a la verdad y a nivel de falta de verdad. Así a lo que valen otro, nunca para quitarlo. El enemigo está colocado con vuestros ojos. Vale, a ver. Ahora me tengo que hacer con esto de aquí. No hay nadie ahí. ¿Alguien lo ve? ¿Dónde está el objetivo? Vamos a ver las... ¿Crees que tengo que hacer con esto? ¿Tú no puedes hacerlo? Pues mejor que lo tengo. ¿Tú no puedes hacerlo? ¿Tú no puedes hacerlo? Quiero que te quedes aquí. ¿Tú no puedes hacerlo? ¿Puedo estar en el momento de hacerlo? ¿Tú no puedes hacerlo? A ver, ¿dónde vas a ver? A ver A ver, ¿quién teníamos aquí en eso? A ver 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 No perdimos, no te he entregado Como pudiera ir a nuevo, perdí, no te he metido Ya no te diría, no te he apagado A ver, no fuera ya, hombre Es que no lo sé Es raro el productor A ver, a ver, a ver, era muy bueno disparando A ver, ahora que estamos viendo Con ironía, eh Vale, nos queda la estatua Y aquí ya podemos armar Tranquilo, rebelde Vale, de momento es mixto Anda suelto, restableced el contacto visual Pueden enviar refuerzos Contacto hostil, unidades a estas coordenadas Dios, a ver, montar Tranquilo, central Enviando refuerzos terrestres a la posición Localizado al rebelde de inmediato No dejéis que escape Espados en la corrupción del mundo Para que vuelvan a nacer Soy Sebastiano Virraveno Y os traigo el nuevo orden mundial Entendido Proporcionando personal adicional en la ubicación A ver, vamos a la plaza Destroza esas estatuas, rico Hola Hola Hola, yo también No entero nada más, ¿no? O sea, no, queda cuatro milteras nada más ¿Dónde? 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 Esos matones del ejército tienen a un rehén rebelde en el asiento trasero Secuestra el coche y ponlo a salvo, rico No peguen en el muerejos tampoco Pues nada, pues vamos a ir a ver A secuestrar el coche Va a ser mío Unidades, encontrad al rebelde Perseguidlo Como sea, no es creo que se está aquí Espérate un momento A ver, te dejo salir Vamos a la ciudad y te dejo salir Sube Que vamos a la ciudad Que vamos a la ciudad Nos queda solo el cartel No, si me tiro por aquí, pues lo matemos El capitán de la DRM de Soriana asesinó a mi primo hace unos meses Si le pongo las manos encima a ese bastardo Aunque quizás ya esté muerto Con Rico por aquí no hay basura militar No soy ninguna experta Pero empiezo a creer que tenemos oportunidades de ganar Mientras tengamos a Rico, la gente nos apoyará No, no hay frenos que valga, hombre Mi paciencia se agotó el día en que empezaron a cachear a todo el que salía y entraba de la ciudad Me niego a soportar tácticas de intimidación incertadas Ya está Levantaré la bandera Unidades a estas coordenadas Repito, todas las unidades a estas coordenadas Vamos a levantar la bandera Recibido Se acercan refuerzos Competías en carreras antes de la noche de las hogueras, ¿no, Rico? Espero que sigas en forma Da una vuelta y ve El garaje de esta población ya está abierto Lleva vehículos civiles al garaje para añadirlos a tu lista de suministros rebeldes Toma ya Repo la colina Vale Amigos míos, Manea ha sido liberada La medicina de Di Ravello, como se la llama normalmente la BRM, ha sido expulsada Viva la revolución, hermanos y hermanas Hacemos el tour Rico, las carreras de traje aéreo son geniales Mejoran tu habilidad volando, águila Vamos a hacer el tour, Manea, a ver Sardos ha sido Esto creo que es una carrera, ¿no? Si es una carrera Pero voy a hacer El desafío ese El de coche Comenzar desafío Carrera terrestre Esto traje todos los puntos de control y llega a la meta lo más rápido posible Es 1'10 Pues nada, a toro Vamos con la toro No pasa absolutamente nada Subimos al vehículo Y En marcha ¿Qué pasa? Acá me estoy desafío Cuando estuve yo Confía Me pasó eso Que tuve que reiniciar Porque no llegué a uno conmigo ¿De todo gordillo? ¿Qué me ha hecho? ¿Cómo hablar? ¿Qué pasa? ¿Ya está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al esquerda Obviamente Si tenemos un puesto os busco Aceptamos La guardia ¿Y qué pasa? No hay La guardia No sé qué. ¿Cuánto llegará el observador? No quiero ver ni cómo está cocinado. No quiero ver ni cómo está cocinado. 1,17,4. Bueno. Nitro. Vale. Es lo bueno. No ha salido de paz. Joder, modificaciones. Nitro. Ah, aquí viene el coche. Marcadores no. Modificación, aquí L2. L2. Aquí. Nitro. Perfecto. Vamos a cubrir el nitro. Me ha quedado el hueso. La segunda perdida ahí. El nitro viene. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Y al próximo día... Liberaremos... Vía... Bis Electra. Liberamos Bis Electra y luego... Vamos aquí abajo. El suministro es de Mario. Se nos da tiempo. Está bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno. Suscribiros si no lo estáis. Un saludo. Y adiós.